El miedo es algo que te ayuda a sobrevivir. Cuando tú haces un deporte que tienes que ir muy rápido, lo más rápido posible para ganar a los demás, tienes que saber controlar muy bien el miedo. La autoconfianza excesiva me hizo salir con mucha confianza y a la primera salida, después de tres vueltas, de repente me levanto en la ambulancia y no sé qué ha pasado, pegándome tan fuerte con la cabeza que había perdido el conocimiento y no me acordaba de nada. Levantarme de esa caída, mi cabeza se fue a no quiero seguir haciendo esto, no quiero seguir jugándome la vida. Si me recupero de esta lesión, lo dejo. Tú también viste la muerte de Simoncelli, ¿no? ¿Qué crees que tenéis los pilotos para coger ya el siguiente domingo, salir a pista y no pensar en la vida? Estamos acostumbrados desde que somos pequeños. Todos tenemos algo de miedo, pero algunos incluso con el miedo van y otros se quedan. Valentino Rosset tenía presión, Márquez tenía presión, yo tenía presión, nervios y el corazón todos a 150, 200 pulsaciones. Pero hay que ir y vamos. Y eso yo creo que es genético, porque otras personas no lo tienen. Para los deportes, en general, tienes que ser hipercompetitivo. Tienes que gustar la competición, no tienes que tener miedo a la competición, a competir con los demás. Tienes que ser un killer y egoísta, y ves un hueco que tienes que meter, no tienes que tener miedo de empujar al otro, con respeto y siguiendo las reglas, pero tienes que ser un killer y querer ganar, totalmente focalizado en ganar. Luego, con los años, aprendí a celebrar y a disfrutar más cada momento. Entonces, empecé a celebrar cada victoria. Y cada día doy gracias a Dios, a mi padre, a todos los que me han ayudado a llegar a donde estoy. Porque soy un privilegiado desde la quinta esencia. Jorge, bienvenido a Tengo un plan. Primera pregunta. Muchas gracias. ¿Qué es para ti el miedo? ¿Qué es para mí el miedo? El miedo es algo que te ayuda a sobrevivir. El miedo es necesario desde que nacemos. El miedo nos lo van inculcando socialmente y lo vas aprendiendo a través de la experiencia. Entonces, hay como un aspecto negativo hacia el miedo, pero el miedo es totalmente necesario. Pero cuando tú haces un deporte que tienes que ir muy rápido, lo más rápido posible, para ganar a los demás, tienes que saber controlar muy bien el miedo. ¿Y recuerdas algún momento en tu vida o en tu carrera en el que hayas pasado miedo de verdad? Miedo de ir en moto o miedo en la vida normal. Yo creo que el miedo, más que llores, es una sensación que tienes en ciertos momentos. A lo mejor puede ser en la moto. Es prácticamente diario. A diario todo el mundo estamos sintiendo miedo. Claro, por eso. Y menos mal que sea así. Pero miedo de ir en moto y de volver a ir en moto dos o tres veces en mi vida. Por ejemplo, me acuerdo en 2006, finales de 2005, estaba en 250, había hecho quinto con la onda ese año, mi primer año de 250, y pasaba a Aprilia. Me ficharon de Aprilia y el primer test, eran dos días de test, y el primer día ya hice el récord de la pista. Y en el segundo, por la mañana, la autoconfianza excesiva me hizo salir con mucha confianza y a la primera salida, después de tres vueltas, a las 10 de la mañana, de repente me levanto en la ambulancia. Hostia. De repente me levanto en la ambulancia y no sé qué ha pasado. Y le digo a Juanito, que era mi mecánico de confianza desde que era pequeño, ¿qué ha pasado? No sé qué. Ah, me duele mucho. Me había roto la clavícula, estaba en la ambulancia. Había perdido el conocimiento y no me acordaba de la caída. Y Juanito me decía, eh, tranquilo, tranquilo, estamos yendo a Barcelona, desde Cheste. ¿Qué te has caído? ¿Cómo me he caído? No sabía el porqué, cómo me había caído. Y se ve que en una curva había puesto la rueda trasera en la hierba y me había caído y pegándome tan fuerte con la cabeza que había perdido el conocimiento y no me acordaba de nada. Y entonces cuando volví en la pretemporada, seguía la pretemporada antes de empezar la primera carrera y volví lento. Había cogido miedo a hacerme daño. Entonces, pues igual hice quinto en el siguiente entrenamiento, cuarto y tenía que ganar el campeonato, ¿no? Porque había, Aprilia me había fichado con mucho dinero, había fortuna, era el favorito para ganar el campeonato y no estaba yendo rápido, ¿no? Entonces, poco a poco, en ese momento tenía un psicólogo deportivo que me ayudó a un poco superar el miedo y llegué a la primera carrera en Qatar y, no, en Jerez y gané la carrera. Después, volví a tener problemas en la tercera, cuarta carrera que tuve muchas caídas y de vicioso me sacó 29 puntos, va a ser una crisis existencial ese año, pero al final de año gané el campeonato. Pero ese fue quizá el primer momento que pasé miedo de volver a subir a una moto. En el 19 en Asen te rompes dos retribas, ¿no? Y tienes un aviso muy grave de que puedes tener una lesión de la medula bastante fuerte. ¿Eso te causa miedo durante la temporada? Esa fue mi última lesión, la última vez que me hice daño llevando una moto y la lesión que me hizo retirarme. nada más levantarme de esa caída mi cabeza se fue a no quiero seguir haciendo esto, no quiero seguir jugándome la vida. Si me recupero de esta lesión porque no sabía que me pasaba, igual me puedo levantar pero tengo algo y acabo en silla de ruedas. Si me levanto y me pongo bien, me pongo bueno, lo dejo. Y eso, en tres segundos pasé de quiero volver a ser campeón del mundo, quiero también ser rápido con la Honda porque la Honda era una moto muy difícil y que solo Márquez iba rápido. Era compañero de Márquez en mi último año, en 2019. Ahora me quiero retirar, quiero empezar a disfrutar de la vida porque no tiene sentido perderlo todo en un instante, perder todo lo logrado a nivel deportivo y a nivel económico y no poder disfrutarlo por hacerme daño, de verdad. Y ahí le cogí miedo de verdad porque una cosa, mira, me roto decenas de huesos, me roto clavículas, manos, he perdido media falange, pero cuando hablas de la cabeza y de la columna son palabras mayores y si te pasa algo en la cabeza y en la columna estás mal. Tú, Jorge, ¿qué crees que tenéis los pilotos para, por ejemplo, estar en un gran premio un sábado perder a un compañero y el domingo salir a la carrera? ¿O tú también viste la muerte de Simón Che? ¿Qué crees que tenéis los pilotos para coger ya el siguiente domingo salir a pista y no pensar en la vida? Que lo hemos ido viviendo, igual no a niveles tan fuertes como una muerte de un compañero, pero sí de lesiones importantes y estamos acostumbrados desde que somos pequeños. Desde que tenemos 10, 12, 15 años y corremos en campeonatos vemos a nuestros compañeros y a ti mismo también romperte huesos e irte al hospital y tal. Entonces, cuando sucede algo más grave es mucho más difícil, evidentemente. Y cuando sucedió lo de Tomizawa, Simón Chelli y Luis Salón fue duro concentrarse y fue duro volver a poner el focus en el aquí y ahora con las motos, pero con la moto, pero tienes que hacer porque te estás jugando el campeonato, representas a un montón de marcas, a tu marca principal de la moto y a 5, 10 o 15 sponsors que te patrocinan y no te queda otra que hacer lo mejor posible también en esa ocasión. Claro, entonces a mí me viene la pregunta cuando me cuentas todas estas cosas, estas experiencias cercanas a la muerte, ¿cómo has crecido tú? ¿Cómo ha sido tu contexto en los primeros años de tu vida, esos primeros 10 años por ejemplo, que te hayan definido y te hayan marcado qué experiencias han pasado ahí, cuál ha sido tu educación, cómo ha sido ese día a día para convertirte en el Jorge Lorenzo sin miedo o al menos con poco miedo para subirte en una moto a tanta velocidad y jugártela todos los fines de semana? Mira, yo desde pequeño por mi padre que es el que me inculcó esto de las motos, me fabricó mi primera moto y me entrenó. Él fue, pues digamos, copió el método de entrenamiento de los gimnastas y de los nadadores cuando me llevaba al polideportivo, él se puso a observarlos y lo empezó a aplicar a mí como niño, que eso pues hasta ese momento no se hacía así, la gente era un poco anárquica en su entrenamiento. Entonces, mi padre siempre fue súper duro, súper mano de hierro y un poco como el típico entrenador chino y ruso de los gimnastas, de las niñas gimnastas y pues prácticamente igual. Entonces, he mamado esa disciplina y esa ese perfeccionismo desde pequeño. Entonces, para mí se convirtió en un hábito, en algo normal y una vez que yo me independicé de él con 17 años, seguí un poco esa línea de disciplina y perfeccionismo. Incluso la fui aumentando a través de... Siempre fui muy curioso, lo cogí también de mi padre, de leer mucho, de estudiar a los mejores. Me compraba la biografía de Mick Duhan, la biografía de Kevin Swans y me leía todo el tipo de entrenamiento que me contaban, que hacían ellos en el libro. Después, a través de Google y YouTube, pues también aprendía cosas, fui aprendiendo cosas, viendo vídeos y viendo noticias y tal. Y viendo vídeos también de carreras de motos y también en YouTube o en motogp.com. Entonces, siempre fui muy observador y creo que es información gratuita, no te cuesta nada, prácticamente, un libro que te cuesta 10 euros, 20 euros. Estar en YouTube no te cuesta nada, en Google no te cuesta nada. Entonces, estamos en una era donde este tipo de información que nuestros padres y nuestros abuelos no tenían, ahora la tenemos gratuitamente. Solo está a ti y a tu esfuerzo y a tu voluntad el cogerlo cada día un poquito y ser disciplinado en ser curioso y escarbar y coger. Y así era yo. Y poco a poco iba exagerando todavía más esa faceta mía hasta llegar a ser obsesivo. En 2019 prácticamente no vivía. Era todo trabajo, entrega porque quería realmente también ganar con esa moto, con esa onda que has retirado a tantos pilotos. Retiró a Pedrosa, retiró a Paul Espargaró, pilotos campeones del mundo. Joan Mir también está haciendo muchas dificultades y Mark Marquez no le ha quedado otro remedio que irse. Y a mí también me retiró. Con lo cual esa moto ha ido empeorando, empeorando, empeorando. Solo tienen caída los pilotos y malos resultados. Pero yo estaba emperrado y focalizado en conseguirlo. De hecho, antes de esa caída de Asen, el gran premio anterior, ya hice décimo a pocas décimas de la pole position. Salí décimo y me puse tercero en la primera vuelta. Hice un strike, me llevé a cuatro, cinco pilotos y ahí se acabó la carrera. Pero ya está empezando a ver un poco la luz. Pero esa lesión de la espalda cambió completamente. Pero lo que te quería decir, estaba obsesionado y solo trabajaba. Y ahí está otra cuestión. el intentar siempre encontrar el compromiso entre disfrute y disciplina. Y no es fácil eso. A veces lo he pasado y ya no era feliz por trabajar demasiado. Y hay que también tener momentos donde permitirte caprichos, algún regalito que te haces por el trabajo bien hecho, alguna fiesta, comer mal algún día. O sea, irte al cine con algún amigo o con alguna amiga. encontrar también tus momentos de felicidad y de docio porque si no tu cabeza te explota. Esa educación militar que igual te puede dar tu padre tan disciplinada. ¿Tú cuando tenías 16 años estabas agradecida de ella o para ti era un enemigo tu padre? Interesante pregunta. Yo quería ser campeón del mundo entonces iba a aceptar cualquier cosa que me dijese mi padre. De hecho, mi padre, que lo considero una persona súper inteligente y un gran pensador, para mí es de los, si no es el mejor, es de los mejores como entrenador de pilotos. Pero tiene el problema, entre comillas, de que es tan exigente y tan sargento que al final los niños no pueden aguantar su ritmo. Entonces los niños, como profesor, al final se le acaban yendo por su mano dura. Pero a mí no me quedaba otra opción si quería ser campeón del mundo. Tenía que vivir con él porque no tenía dinero para independizarme. Él tenía que pagar todos los gastos y él me seguía formando y enseñando. Entonces, mis padres se separaron con 10 años y yo tuve la oportunidad de o irme con mi madre o irme con mi padre. Pude elegir. El tutor nos dio a elegir. Mi hermana se fue con mi madre y yo elegí irme con mi padre. Pero no lo hice por el cariño porque normalmente una madre siempre te da más cariño que un padre y estás más a gusto y te permite más que un padre. Pero me fui porque sabía que quedándome con mi padre podía ser campeón del mundo aunque iba a ser muy difícil pero yéndome con mi madre no. Se acababan las motos. Con lo cual a mí no me quedaba más remedio. A los otros niños sí que les quedaba más remedio y por eso la mayoría no han aguantado el ritmo de mi padre. Y para ilustrarlo a la gente esos años de exigencia en plena adolescencia cuando te apetece pasártelo bien con tus amigos ¿cómo os viviste? Fueron puramente trabajo y entrenamiento y disciplina ¿hasta qué punto para que la gente lo entienda? Ese sacrificio esa disciplina. Mi padre era muy duro en todo no solo en las motos. Me acuerdo una vez que un año que suspendí seis asignaturas de las diez a suspendí seis más de la mitad. me columpié todo el primer trimestre y suspendí seis. Yo tenía miedo absoluto a mi padre a enseñarle las notas a mi padre. ¿Qué hice? Fui a mi madre y hice firmar la firma de mi padre para no enseñárselas las notas que había cateado seis. Y entonces mi padre no lo descubrió hasta que una vez en casa de un amigo hicimos una cena y la madre de mi amigo me preguntó oye, ¿qué tal el colegio? Y a mí se me puso rojo y ahí mi padre descubrió que algo había mal. Oye, ¿qué ha pasado? Las notas. Y descubrió que había suspendido seis. Y a partir de ahí al día siguiente él se puso conmigo a estudiar cada día, cada noche y al siguiente trimestre probé todo. Entonces era muy duro. Para mí sí, era como dices tú era mi enemigo y llegó un momento que además cuando vas creciendo la etapa adolescente que te crees que lo sabes todo y eres muy rebelde. Entonces llegó un momento que era insostenible. Íbamos a entrenar al gimnasio y nos matábamos durante el trayecto con el coche. Y entonces ahí decidí independizarme con 17 años, irme a vivir con el amigo de mi primer manager a casa, a casa de él. y ahí empezaron los problemas porque mi padre entendió, no le sentó bien que yo me fuese a vivir con ese amigo de mi padre y empezó a discutir mucho con mi primer manager. Entonces, bueno, hubo una serie de episodios también involucrando la prensa muy feos y entonces no me hablé con él, con mi padre durante cinco o seis años. Claro, eso también es muy importante en tu vida. Tu vida siempre ha estado fotografiada y opinada por gente que no eras tú incluso diciendo cosas que no eran verdad. Eso puede marcar todo porque que no controles tú qué están opinando o qué están hablando de ti puede marcarte sobre todo siendo un chaval de 17 años, ¿no? Sí, como te he medio explicado antes, en 2006 se vivió ese episodio un poco extraño porque mi padre estaba enfrentado con mi manager e hizo un foro en internet metiéndose criticando a saco a mi manager y a mi entrenador diciendo cosas muy feas diciendo básicamente que le habían robado a su hijo y que se estaban aprovechando de mí y entonces yo ahí me empecé a caer y a tener malos resultados. Entonces la prensa se aprovechó de la situación y entonces se creó una película muy polémica que los medios publicaron entre el cruce de declaraciones entre mi padre y mi primer manager y llegamos a Mugello 2006 la cuarta carrera de ese año yo llegué a 29 puntos de Dovicioso estaba tercero cuarto me había caído durante dos o tres carreras muchas veces y había perdido estaba en la situación límite y ahí mi padre declaró el jueves algo muy feo que dijo si mi hijo gana el domingo es como darle una dosis a un yonki declaró un periódico tú imagínate el cagado mental que tenía yo ahí y la presión que tenía solo tenía que ganar ese solo podía ganar esa carrera del domingo y la presión era brutal con mi manager y mi padre enfrentados y la prensa hablando por todos los lados imagínate con 18 años como estaba mi cabeza y llegó a la carrera de domingo y gané un grupo de nueve pilotos no nos escapó ninguno pero llegué y por mis huevos les pasé a todos en la última vuelta y les gané y a partir de ahí empecé a remontar pasé a Dovicioso a mitad de campeonato y gané mi primer campeonato en el mundo ¿cómo lo sentiste? ¿cómo fue esa sensación? brutal ¿fue el más feliz de todos los cinco? es difícil elegir ese en comparación con el de MotoGP porque MotoGP es lo máximo claro a lo mejor es otro tipo de felicidad pero el campeón del mundo es el campeón del mundo ya soy campeón del mundo de mi deporte de lo que he hecho toda mi vida exacto pero luego en 2010 cuando fui campeón del mundo de MotoGP y el primer español en conseguirlo por el Cribillé fue de la categoría reina pero en 500 no de MotoGP con cuatro tiempos pues fue ya lo máximo ya no puedes hacer algo más importante solo puedes repetir y fue el día más feliz de mi vida pero Valencia 2006 también fue increíble si ahora por ejemplo pensáramos en tu padre en tu madre ¿qué sientes hacia ellos? ¿has conseguido perdonar esas etapas? bueno hace poco que me volví a hablar con mi padre cuando volví a Mallorca hace dos o tres meses después de otra vez otra época sin hablarnos dos o tres años por otra discusión fuerte siento por mi padre siento gratitud profesional total porque sin él no estaría aquí haciendo esta entrevista y ni mucho menos todo lo que había lo que he logrado profesionalmente por mi madre también siento gratitud por traerme al mundo o sea por los dos gratitud y yo creo que siempre digo a mis amigos cuando me dicen es que un amigo el otro día me dijo mi novia me quiere incondicionalmente y yo digo no, no, no te equivocas tu novia te quiere condicionalmente la única persona o las dos únicas personas que te quieren al 100% tu madre al 100% te quiere incondicionalmente aunque seas una desgracia humana te va a querer siempre y tu padre igual también pero tu novia si tú no le aportas algo a tu novia ya sea emocionalmente económicamente la tratas bien si no le aportas cosas no te va a dejar de querer entonces amor incondicional tus padres nadie más hay una frase que vi que dijiste en una rueda de prensa que era yo no soy un gran piloto soy un campeón eso porque lo dijiste es una larga historia que la he contado alguna vez mira en 2016 fue mi último año en Yamaha 2008-2016 mi primer año y mi último año estuve como 7-8 años la mayoría como compañero de equipo de Rossi gané esos tres títulos pero después de estar 7-8 años en el mismo equipo con la misma moto me faltaba motivación quería estímulos nuevos y me levantaba pero con rutina y sin muchas ganas y además sabía que Daliña que había estado conmigo cuando corría en 125 en derbi iba a conseguir porque es muy cabezón y consigue todo lo que se propone conseguir que la Ducati fuese la mejor moto entonces un poco como cuando Hamilton dejó McLaren para eso un equipo que no había ganado nada como Mercedes y él sabía que Mercedes iba a ser el mejor coche pues un poco tenía esa intuición entonces lo hice por varias razones por motivación porque Yamaha para mí no se portó muy bien en 2015 porque tiró más y se notó mucho en Valencia por Rossi que por mí un poco un poco me despreció entre comillas y luego porque realmente pensaba que Daliña iba a hacer la mejor moto y el futuro era esa moto entonces me ficharon un contrato millonario aunque en realidad fue un 15% más que lo que corra en Yamaha no fue por dinero en realidad por mucho que la gente piense que algunos pensasen que sí porque 15% no me cambiaba la vida era más la motivación pero me encuentro una moto que que pilotándola como la Yamaha no funcionaba la Yamaha era muy de anticipar la curva sacrificar la entrada de curva abrirte mucho y hacer mucho paso por curva inclinar mucho mucho tiempo inclinado y y hacía lo mismo con la Ducati no me salían las cosas contra más inclinas la Ducati más lento vas es un poco contraintuitivo entonces hasta que yo entendí que con la Ducati tenía que frenar tarde entrar muy rápido al vértice de la curva inclinar poco y poner la derecha no empecé a ir competitivo y además poco a poco pues con Daliña y los ingenieros les fui dando indicaciones para hacerme la moto más a mi estilo entonces un poco de yo adaptarme a la moto y los ingenieros darme un poco lo que necesitaba al final llegamos a Mugello y estaba preparado para ganar con tan mala suerte de que Ducati había perdido la paciencia después de un año y medio sin resultados ya no confiaba en mí no me ofrecía ni un millón de euros cuando el contrato era prácticamente el contrato actual de esa época era de 12 ni un millón de euros me ofrecía prefería un piloto como Petrucci ninguna oferta entonces yo llegué a un momento que tenía que mirar por mí entonces llamé a Alberto Puig y al final le convencí para ficharme por Honda porque no veía futuro en Ducati con tan mala suerte que el miércoles previo al Gran Premio Dominicali va a inaugurar una tienda de Ducati cerca del circuito y hay periodistas allí y declara bueno ¿qué opinas de Jorge Lorenzo con vuestra moto? bueno Jorge Lorenzo es un gran piloto pero no se ha adaptado a nuestra moto y quizás es momento de pensar en otro piloto yo veo esas declaraciones el jueves antes de la rueda de prensa y y le digo le digo a a un amigo periodista a Mela Chércoles que a veces me echa un capote y me pregunta cosas que a mí me interesa decir digo oye pregúntame por esto y entonces me pregunta oye ¿qué opinas de las declaraciones de Dominicali el CEO de Ducati? y digo bueno es el CEO es el capo de Ducati no puedo decir nada de su opinión solo le diré una cosa yo no soy un un gran piloto yo soy un campeón bastante guapa la frase y todos los periodistas callados ¿qué pasó? te llamó mi padre siempre me ha dicho que cuando estoy enfadado estoy cabreado es cuando voy más rápido y cuando consigo mejores resultados ¿qué pasó? que esas declaraciones ya fue lo que necesitaba parte de las modificaciones que me habían hecho a la moto para sacar mi mejor versión y machacarlos a todos y el domingo gané la carrera ¿qué pasó? que ya había firmado con Honda ¿ah tú ya habías firmado en ese momento? entonces Ducati no sabía nada nadie sabía nada que había firmado con Honda entonces llegué al Parcermet y Zaskun Ruiz de Dazón le pregunta a Tardoccio o a Chabati oye ¿y Lorenzo qué? ¿qué vais a hacer con Lorenzo? bueno todavía no es muy tarde vamos a ver qué es lo que pasa veremos vamos a hablar con su manager algo así dijo me acuerdo perfectamente a mí me preguntó después y Zaskun me dijo oye ¿y Ducati? y le dije demasiado tarde porque ya sabía que había firmado con Honda nadie lo sabía y ahí se entró Ducati que ya era demasiado tarde cuando ya había ganado y entonces imagínate la línea como estaba que era siempre mi gran defensor me trajo él a Ducati y habían elegido a Petrucci y habían perdido un pioto como Lorenzo que ya había empezado a ganar con su moto ¿te arrepientes? en ese momento sinceramente yo pensaba que con la Honda iba a ir todavía mejor que con la Ducati y fue totalmente lo opuesto fue un desastre pero en ese momento celebré la victoria estaba súper feliz después de un año medio sufriendo sin ganar me traje el Marshall al box hicimos una fiesta viendo Champagne todos tirando Champagne ahí Ducati empezó les gustó tanto como celebra la victoria que empezó a celebrarlas también con los otros pilotos con Bañaya y con todos ahora están celebrando igual estaba súper feliz por haberlo conseguido y porque también veía que el futuro iba a ser se las prometía muy bien pero no hasta que una de las lecciones de la vida hasta que uno prueba una cosa no sabe lo que lo que se encuentra hay que probar las cosas siempre Jorge has dicho que cuando cambiaste de Yamaha a Ducati había diferencia de pasta pero en ti no influenció ¿crees que llega a influenciar el dinero cuando estás en esos momentos o únicamente el objetivo de un piloto es ser campeón del mundo sea como sea? mira con 15 años no pensaba nada en el dinero prácticamente no no era mi obsesión mi obsesión era ser campeón del mundo de hecho pues tuve algún problema porque por el dinero también el dinero es muy malo también hace a la gente cambiar mi manager se llevaba el 20% mi padre quería el 30% al final me he quedado en 50% con 15 años no me quedaba nada y luego pagaba impuestos en España entonces no estaba a gusto con la situación pero tampoco me obsesionaba el dinero yo quería ser campeón del mundo recuerdo que cada año con mi primer manager pues tenía la discusión a final de año oye el 20% es demasiado siempre me quejaba de eso pero no era una obsesión de hecho hasta los 23 años no tuve ningún deportivo iba con un 100 500 y tan a gusto no entendía a la gente rica oye que tiene esto de ir en un Ferrari o en un Mercedes o en un McLaren no lo entendía iba muy feliz con un Fiat 500 luego lo entendí y cuál era tu situación económica en ese momento no lo podía perfectamente tener y ahora es millonario sí hostia pero seguía con un Fiat 500 pero una cosa mi primer coche deportivo fue en 2011 tan joven y ya movías tanta pasta pero eso eso es muy raro solo lo ven en promesas porque actualmente hay gente en moto si ya 250 ya empecé a ganar algún millón hostia y tú crees que eso actualmente sigue siendo así o hay porque yo por lo que sea hay gente en moto 2 moto 3 que aún paga yo llegué aparte de Márquez que consiguió el último contrato hiper millonario que nunca se ha visto de 4 años ha sido el único que ha firmado 4 años y contrato de 5 veces más que el segundo y el doble que lo que ganaba yo en Ducati aparte de Márquez ahora no se gana lo que lo que llegamos a ganar durante los últimos 10-15 años Rosy, Pedrosa y tú Rosy, Pedrosa Márquez y yo y Stoner quizá conseguimos contratos muy buenos muy millonarios ahora ahora se paga menos ¿por qué porque hay menos atención? se paga menos por el COVID el COVID ahí por las fábricas se aprovecharon un poco para bajar a la mitad los salarios Ducati por ejemplo apostó solo por pilotos jóvenes que querían demostrar no pilotos consagrados yo fui el último piloto consagrado el único piloto galáctico como dice Florentino con el Real Madrid que ficharon y luego también está el tema de que las carreras no están en abierto con lo cual lo ven menos gente y es menos interesante para los sponsors y para las fábricas un poco ha habido a partir del COVID un poco se bajaron los salarios de los pilotos que ahora tienen el tema de las cargas de sprint como hacen el doble de carreras aunque sean más cortas ahora los pilotos el próximo contrato van a querer ganar más dinero y los bonus son mayores serán el doble de bonus y el doble de salario porque habrá el doble de carreras Jorge una pregunta yo por ejemplo yo soy un piloto frustrado porque mi padre no quiso ni gastar mi padre se partió las dos rodillas cuando él era joven entonces no quería saber nada yo tenía el pica moto una pit by de circuito y poco más pero yo lo que veía que la gente que llegaba lejos al menos con mi edad era gente con muchísimo dinero pilotos con mucho dinero no en los coches sí en los coches prácticamente todos los pilotos vienen de familias con dinero no sé si millonarias pero de familia rica porque los coches ya los caros son muy caros son más caros que las motos ya no hablamos de los turismos fórmulas se te va la castaña motos son caras a partir ya de cuando empiezan con las moto 4 moto 3 estas motos ya empiezan a ser caras estamos hablando ya solo por un CEP de 300.000 euros no hay tantas familias que tengan ese dinero para pagarlo cada año para que el niño haga 7 carreras más los test pero el mundo de los coches cuesta el doble o el triple y si no hablamos de la Fórmula 1 Fórmula 1 una temporada igual te cuesta tienes que poner tienes que llevar al equipo 20-30 millones motogp no motogp igual no siendo un piloto bueno igual si si llevas 1, 2 o 3 millones te apañas en Fórmula 1 es 10 veces más entonces no moto las motos tienes hay pilotos que vienen de familia rica y que han llegado ahí también pero si no son buenos si no sabes dar al gas si no tienes técnica al final no llegas a motogp y si llegas a motogp haces el último con lo cual no te conviene subir a motogp para hacer el último Jorge yo soy muy malo malísimo piloto sobre todo cuando vamos al karting Juan siempre gana yo siempre quedo los últimos y siempre pienso que hay una gran parte de mentalidad que juega un papel es decir que me doy cuenta que yo he subido digo a ver yo puedo tener más habilidad pero como que la mentalidad esa de querer apurar más cada vuelta y querer ser más competitivo es bastante importante ¿tú cuánto crees que tiene de importancia la mentalidad versus tu habilidad de cómo manejas las manos cómo te mueves el cuerpo etcétera a la hora de ganar en una moto son varias cosas que uno tiene que tener tienes que ser para los deportes en general tienes que ser hipercompetitivo tienes que gustar la competición no tienes que tener miedo a la competición a competir con los demás y luego tienes que ser un killer tienes que ser un killer y egoísta y tienes que ser egoísta en el sentido de que si ves un hueco te tienes que meter y no tienes que tener miedo de empujar al otro y de siempre con respeto y siguiendo las reglas pero tienes que ser un killer y querer ganar súper competitivo totalmente focalizado en ganar y luego tienes que ser muy disciplinado muy curioso y tienes que tener habilidad también un poco de talento tienes que tener yo por ejemplo va a sonar mal pero con las manos soy bueno soy muy sensible cocinas bien no como que no me interesa pero soy un gran pagador pago muy bien a los restaurantes pero siempre he sido muy bueno y muy detallista muy perfeccionista con las manos he tenido siempre mucha sensibilidad por ejemplo en el colegio siempre ganaba los concursos de dibujo era el que sacaba mejor las notas en plástica en dibujo tal de hecho una vez tuvimos que rediseñar una portada de un periódico y cogieron el mío y la publicaron en la última hora de Mallorca todavía hay archivos de salir en el periódico mi diseño he creado el 99 con el ángel y el diablo lo creé yo estuvo en mi cabeza el Lorenzo Sland el casco de astronauta siempre he sido muy creativo y muy bueno con las manos con la Playstation soy bueno todo lo que tiene que hacerse con las manos se me da bien ¿pero qué porcentaje crees que influye esa mentalidad de killer? esa mentalidad de por ejemplo supongo que te la estabas jugando hay muchas veces en las que te has jugado que tienes que ganar sí o sí ahí te pones nervioso esa mentalidad ¿cómo la gestionas? ¿cómo gestionas ese fin de semana cuando sabes que tienes que ganar? eso es otra cosa eso es contra los nervios claro pero son cosas que no te tiemblen la mano en momentos de tensión para mí todo es mentalidad porque al final es o cómo eres de bueno con la moto o luego tu cabeza cómo te afecta la moto ¿no? ¿qué porcentaje tiene importancia eso? como el miedo o esa presión te llega a no bloquear ¿sabes? o sea es como si te gusta una chica todos tenemos algo de miedo en ir a hablar con esa chica pero algunos incluso con el miedo van a hablar con ellas y otros se quedan incluso en el momento hay algunos que todos tienen presión Valentino Rosse tenía presión antes de la carrera y en la última vuelta cuando tenía que batallar con uno Márquez tenía presión yo tenía presión nervios y el corazón todos a 150-200 pulsaciones hostia pero hay que ir y vamos y otros pues se bloquean y no valen para competir y entonces yo desde pequeño gen hipercompetitivo en el colegio me inventaba todos los juegos los posibles con mis amigos fomentaba esa competición inventándome juegos oye pues ahora a ver quién va a saltar cogiendo carrería quién va a saltar más metros bueno metros centímetros ¿no? porque niños pequeños no teníamos tanta potencia ¿quién se hace más toques? cogía a mi hermana de cinco años menor y un amigo y nos inventábamos juegos siempre para ver quién era mejor siempre estaba compitiendo y siempre quería ganar y eso yo creo que es genético porque otras personas no lo tienen o no les interesa o les produce pavor la competición a mí no a mí era todo lo contrario yo quería competir siempre y quería ser el mejor y siempre quería hacer las cosas mejor que ayer Jorge en un mundo de tanta competición ¿cómo definirías tú el ego? el ego es fundamental aunque suene mal y aunque sea que la gente lo vea como un defecto el deportista es 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 egocéntrico egocéntrico incluye perfeccionista competitivo egoísta tiene que tener esos esa bola esos factores Michael Jordan lo era Maradona lo era Messi lo es hipercompetitivo Cristiano Ronaldo Tiger Woods todos los superfenómenos hipercompetitivos egocéntricos y y egoístas porque el deporte es egoísmo te tengo que pasar te tengo que ganar te tengo que pasar por encima de ti solo gana uno claro y más si es tu compañero de equipo que lleva tu misma moto exactamente todavía más porque hay excusas hay Jorge cuál ha sido tu peor rival depende de la época por ejemplo en la época de 250 primeros años de MotoGP Pedrosa Pedrosa en 250 se llegaba a hablar más de la categoría de 250 que la de MotoGP que dice Rosy Gibernau porque se creó tal polémica entre tanto dentro de la pista como fuera entre declaraciones cruzadas de Alberto Puig y Daniel Matray mi primer manager declaraciones cruzadas entre yo y Dani que eso la prensa se flotaba a las manos y todo el día estaba publicando esa lucha esa polémica esa batalla bueno llegó hasta en los oídos el rey eso fue en 2008 en MotoGP mi primer año en MotoGP que Pedrosa era su tercer año hasta el rey se enteraba de esa enemistad se llegó a enterar no sé quién se lo dijo pero se llegó a enterar y cogió ahí en el prepódium y con toda la prensa y todas las personas que había allí nos hizo dar la mano no sirvió de nada porque seguimos tan enemigos hasta más o menos 2010 dos años después que empezamos un poco a saludarnos y empezar mínimamente a hablar pero hasta ese momento no nos podíamos ni ver cuando ganas es decir tu vida es ganar pero cuando ganas ¿qué? es decir tú no te preparas para cómo te sientes después de haberlo conseguido que tanto estabas buscando a lo mejor sientes una sensación de vacío existencial de hostia he luchado tanto para esto ahora qué voy a hacer con mi vida ya no me siento sí sí que hay cierto vacío a veces existencial no no existencial sino que has imaginado tanto esa victoria y la has idealizado tanto que cuando llega te quedas igual o sea sí he ganado MotoGP una carrera o he ganado el campeonato de MotoGP pero sigo sudando sigo yendo al baño todo sigue igual no eres un marciano no has cambiado no eres superior todo sigue igual luego con los años aprendí a celebrar y a disfrutar más cada momento entonces empecé a celebrar cada victoria cada vez que ganaba pues en el Motorhome que es donde vivimos que es como autobús tenemos ahí la cocina las camas y todo pues cerrábamos y después de cada victoria poníamos la música todo todo volumen reggaetón lo que nos gustaba y ahí todo el equipo bailando bebidos y disfrutando de la victoria a saco incluso personas de otros equipos Marc Márquez a veces venía a saludarnos y se unía Oscar Aro que era el coordinador de otro equipo se venía Randy Mamola el expiloto o sea la gente se hizo famoso un poco esas mega celebraciones que hacía yo en el Pado y aprendía y después al final incluso un podio también lo celebraba igual al final aprendí a celebrar estos grandes momentos porque un podio sí para mí igual que ya había ganado campeonatos un podio era nada pero es que la mayoría de los pilotos el 99,9% de los pilotos no llega ni ni al mundial ni a conseguir un punto en el mundial entonces estamos locos hay que celebrarlo todo claro pero hace falta la edad ¿verdad? para ser consciente de esas cosas cuando eres joven por ejemplo cuando tú cuando eres joven todo te parece normal lo normalizas todo ya esa misma noche ya estás pensando en la siguiente carrera todo lo normalizas ¿no? cuando ya has pasado malos momentos has pasado épocas donde no había resultados donde no te salían las cosas y es hostia si ahora estuviese en esa carrera que gané hace un año o hace un año y medio qué feliz sería ¿no? y entonces cuando vuelva a pasar cuando vuelves a ganar ahora lo tengo que celebrar tío ¿es verdad que la edad afecta al miedo? afecta a que el gas ya no lo lleves al 100% sino que vaya al 98%? sí es decir eso que dicen de que Márquez en algún momento va a aflojar ¿tú crees que va a ser así? la experiencia la experiencia y el haber conseguido cosas te da cosas muy positivas en el sentido de que te da el saber gestionar mejor un campeonato el no equivocarte en ciertos momentos para coger algunos puntos en vez de que la euforia y la sobreconfianza te haga cometer un error y caerte y perder perder 25 puntos que lo tenías en el bolsillo como le pasó a Martín en Indonesia que con 3 segundos de ventaja él declaró hace poco que los quería humillar en vez de simplemente ganarles los quería humillar y cometió ese error y perdió el campeonato seguramente por eso la experiencia te va dando esa saber gestionarte y saber cuando es inteligente arriesgar cuando no y bueno y por ejemplo pues el haber ganado tener una base económica te da el poder invertir más en tu profesión yo me compré una criosauna para instalar en el motorhome y eso me aportaba recuperarme antes de los esfuerzos me podía permitir llevarme a cada carrera a un fisio que me costaba 3.000 euros por carrera a una doctora también me la llevaba para pincharme la espalda y tener más energía a un asesor también invertía me lo llevaba a cada carrera que me costaba una pasta entonces con eso eso te hace también conseguir mejores resultados que alguien que no tiene esa disponibilidad económica pero ¿qué pasa? que el que no tiene disponibilidad económica y es más joven no ha pasado tantos traumas y tantas caídas no tiene tanto miedo tiene más hambre que tú porque tiene menos a perder y mucho que ganar con lo cual quiere ganar tiene hambre tiene hambre de levantarse cada día y esfuerzas al máximo como la película de Rocky ahí en Rocky 3 hubo un momento de la película que Rocky empezó a tener miedo a combatir y ya no quería seguir arriesgando su vida entonces perdió ahí esa mirada del tigre esa hambre que tenía cuando empezó en Rocky 1 y no tenía nada entonces vas ganando unas cosas vas perdiendo otras y en esa gestión mental tuya está en ti el alargar tu carrera o que ese miedo te vaya paralizando te haga retirarte o que a veces es retirarte puede ser una buena decisión porque dices o sea con todo lo que tengo lo puedo perder todo en un segundo casi que es más inteligente retirarme y disfrutar de la vida que me quedan no lo sé 30, 40, 50 años y disfrutar de todo lo conseguido que me va a aportar algunas victorias más o algunos títulos más entonces la gestión y eso te lo da la experiencia yo ahora soy mucho más inteligente que cuando tenía 20 años aunque me creía que con 20 años lo sabía todo pero para nada entonces te vuelves todas las personas yo creo que y sobre todo los curiosos la gente tan curiosa y que le gusta aprender se vuelven cada vez más inteligentes a lo largo de la vida y esa adrenalina que tú tenías durante tantos años por ser piloto ahora que te has retirado ¿cómo es la vida? fenomenal dura espectacular dura la vida dura la vida o sea es decir dura la vida claro tú vienes de competir de moverte a esas velocidades y estar constantemente en ese ámbito de carrera y de repente calma como no voy a estar encantado de una vida que me hace despertarme cuando quiera poder hacer a lo largo del año lo que quiera poder viajar donde quiera y no tener preocuparme bueno o sea me preocupo en el sentido de que no soy un desperfarador entonces miro el precio de las cosas igual en el futuro si llego a hacer hacer las cosas bien a nivel de inversión llego a un punto que prácticamente no miro los precios pero siempre he sido muy ahorrador y muy con los pies en el suelo y miro los precios pero prácticamente pues me puedo permitir cosas lujos o comodidades bastante caras como no voy a estar feliz como no voy a apreciar eso podría no hacerlo hay gente que lo tiene todo que viene de familia muy rica y está deprimida incluso hay gente que se suicida estando en esas condiciones pero yo lo aprecio muchísimo y cada día doy gracias a a Dios a mi padre a todos los que me han ayudado a llegar a donde estoy porque soy un privilegiado de la quinta esencia total súper privilegiado ahora que se habla del dinero me gustaría abrir este melón porque claro se junta una persona muy joven con muchísimo dinero que le está entrando ¿cómo es la gestión económica tanto la tuya como lo que has visto alrededor de ti? ¿cómo le afecta el dinero a una persona tan joven? la gestión de dinero es muy difícil es muy difícil y lo que yo he aprendido una de las cosas que he aprendido es que no hay que meterse donde uno no sabe porque puedes meterse un gran batacazo yo me metí en el sector de de la restauración del restaurante hice una especie de museo restaurante me salió mal perdí mucho dinero a través de la bolsa también según como lo hagas también puedes perder mucho dinero donde creo que es muy difícil perder dinero a largo plazo pueden llegar crisis inmobiliaria algunas crisis que el mercado te caiga un 10 un 20 un 30 o 40% pero si no tienes que vender puedes esperar es muy difícil perder porque la vivienda siempre va a subir entonces el único asset que hasta por hablarlo así un mono podría no perder dinero a largo plazo sería el ladrillo siempre que lo compres en buenas localizaciones que compres bien buena calidad la construcción y todo y en buenos en buenos sitios en buenas ciudades en grandes ciudades es muy difícil perder dinero y siempre te va a aportar alquiler y siempre va a estar ahí hasta que te mueras después de morirte tus hijos tus nietos el edificio si no lo venden lo van a tener dime otro asset que sea tan seguro que ese pero tú en tus primeros salarios ya invertías a eso me lo quería referir ya desde joven estabas invirtiendo o ha sido más ahora cuando has visto el largo plazo no yo empecé a invertir sobre el 2012 2013 yo tenía algún asesor financiero que me invertía en bolsa en obligaciones luego hice fui el creador de la marca Hawkers ¿la creaste tú? la creé yo en 2013 Javi que era un amigo mío de la infancia que lo conocí por internet jugando al GP500 por internet que era un juego de ordenador de 500 muy bueno por cierto me divertía mucho lo conocí pues sería en el 2000 2001 y nos conocimos en persona en 2010 nueve años después de jugar por internet imagínate y este era de Elche y conocía un cerebrito que se llamaba Alex Alex Moreno y entonces en 2013 Alex Moreno Javi lo invita al gran pegue Mon Melo me empezaron a dar gafas knock around que me las ponía en la parrilla de salida porque me gustaban las gafas eran tipo Ray-Ban de estas White Fader me las ponía y gratis porque no tenía ningún contrato con ninguna marca de gafas y este Alex nos vino a la cara de Mon Melo y me comentó que había cogido la licencia de knock around que eran unas gafas americanas que se vendían a 20 euros la primera que existió yo creo cogía la licencia y las vendía en España pero ¿qué pasaba? que igual les costaba 8 euros y las vendían a 20 o les costaba 12 euros y las vendía a 20 entonces el margen pues no era tan grande entonces ahí se me ocurrió se me encendió la bombilla a veces tengo esas ideas que se me pasan oye Alex y si hacemos nuestra propia marca y las compramos las gafas a 3, 4, 5 euros y las vendemos a 20 con mucho más margen ¿qué tal? y ahí se nos encendió la bombilla y con 1500 euros de inversión que pusimos para los papeleos y crear la sociedad y todo eso a facturar ya el primer día 18.000 euros 20.000 euros el segundo 25.000 primer día primero con tu imagen ¿no? se vendían lo que más yo puse los 1500 euros de hacer la sociedad y ya está mi imagen yo tenía 50% Alex el otro 50 y y me puse Hawkers en el casco atrás del casco primera carrera que me lo puse gané gané Misano y en el parferme dejo la moto me levanto y un fotógrafo de atrás hace la foto así que estaba ya el circuito como como escureciéndose y con con el sol yéndose súper súper rojo súper bonito Hawkers y esa esa foto la utilizamos en la publicidad de Facebook en revistas etcétera primer día 18.000 euros de facturación con gafas de 20 euros claro en esa época la publicidad de Facebook súper barata imagínate primera marca que vende gafas a 20 euros en España o en Europa triunfo total al cabo de 8 meses nos empezamos a enfadar porque ellos empiezan a gastar dinero de la empresa a saco en sus viajes a Estados Unidos en Los Ángeles para supuestamente promocionar que seguramente fue así promocionar la marca pero también por su disfrute personal yo no estaba de acuerdo y entonces el abogado de él y mi abogado pues deciden deciden hacer como una subasta a ver quién se quedaba la marca porque estábamos peleados yo no me parecía bien esos gastos entonces decidimos hacer esta subasta y y vendí la al final vendí mi parte por 1.7 hostia buena rentabilidad buena locura imagínate una rentabilidad prácticamente infinita después de haber metido 1500 euros joder claro que la marca no sé cuánto valía en ese momento mi 50% igual valía 50 o 100 millones pero seguramente la hubiesen dejado morir si hubiese seguido dentro de la marca entonces yo estaba encantado y fue mi primer negocio así fuera de de la bolsa de las obligaciones del real estate que fue increíble pero también me he metido hostias entonces siempre he dicho que si desde el primer céntimo al último que gané en mi carrera de MotoGP hubiese invertido en ladrillo bastante bien comprado no con gangas no en buenas zonas y en sería la mejor decisión que hubiese hecho pero ahora lo sé con 36 años total otra de las decisiones que toman muchos pilotos es salirse de España o ir a Andorra o ir a Suiza y eso es lo que hicisteis tú tú fuisteis a Suiza y bueno también hicisteis famoso por el tema de Hacienda ¿cómo fue eso para ti? salir en todos los sitios como supuestamente que habías defraudado de Hacienda bueno yo en 2013 me voy a Suiza empiezo a entrenar con mi padre otra vez veía que que Márquez venía con mucha fuerza y en la carrera de Le Mans después de la carrera que hice séptimo con algunos problemas de visión del casco etcétera una carrera así un mixta muy mal muy mala llamo a mi padre oye vente a Suiza a entrenar que quiero que quiero ganar el campeonato luego me facturé la clavícula perdí el campeonato por solo tres puntos me facturé en Hacienda eso cuenta eso me gustaría que contaras el fin de semana de Hacienda luego te lo cuento pero y entonces ese año decidí irme a Suiza por el tema fiscal porque mucho más ventajoso que seguir en España y también porque la fábrica Yamaha estaba muy cerca de Suiza y me iba genial para estar en contacto con el equipo y entrenar allí con la moto además en Suiza todo funciona increíble todo está limpio no hay delincuencia la gente me deja tranquilo entonces por por todo un poco luego pues España no no creía no creía que yo había estado en Suiza y entonces pues como como el abrir el expediente el caso no les cuesta nada incluso yo creo que por lo que tengo entendido reciben un bonus por cada por cada caso que abren pues no les cuesta nada abrir pero a ti te te hacen polvo te hacen polvo porque tienes que que depositar todo lo que te piden más las multas que te pueden caer que pueden multiplicar lo que te piden te pillan una millonada de millones de euros que tienes que depositar en totalidad o sea si te lo has gastado como haces por suerte no lo había hecho y lo pude depositar y yo y fui al final con ellos porque yo tenía razón y yo había estado en Suiza había tenido todo mi patrimonio en bancos suizos había estado viviendo en Suiza y todo había estado en Suiza no había estado en España pero ellos lo intentan y mucha gente mucha gente se achanta y pacta con ellos y ya se han llevado algo pero yo tenía razón y fui hasta el final con ellos ¿qué te pedían? muchos millones muchos millones y te gastaste algún millón de hecho están en la noticia y te gastaste algún millón en defenderlo pero ¿qué pasa? que cada año que pasa y tú has depositado el dinero te tienen que devolver los intereses y los intereses están entre el 3,5 y el 4,5 aproximadamente muy bien pero desde que sale un caso entonces me devolvieron el dinero que había depositado más el 4% anual de 3 años que en principio son varios está el digamos diferentes fases el provincial la audiencia nacional y el tribunal supremo ya es en la última estancia ya si has perdido las dos primeras y quieres intentar ganar en el tribunal supremo pues vas a ir al tribunal supremo todo eso puede durar entre 7 y 10 años pero fue tan claro mi caso que en el primer en el primer la primera estancia legal les gané me declaran inocente la propia hacienda porque en el primer la primera estancia es la propia hacienda más o menos que te juzga y me declararon inocente imagínate lo fragante que era mi caso pero la pregunta es ¿quién paga estos intereses? según vosotros todos los españoles con los impuestos un error que que han hecho ellos lo tenía que pagar el inspector que te ha abierto el caso a ti no no ellos ganan bonos por abrir cada expediente eso es la cómo está el sistema es una locura ¿y llevas idea de volver alguna vez a España? residir no yo puedo ir vacaciones y ir a ver a mis amigos pero residir si se cogen a cualquier cosa para para trasladarte la residencia ahí y demostrar que has estado en España cualquier cosa no te voy a decir ejemplos porque vais a poner a reír pero es increíble Jorge otro de los fines de semana que creo que han sido más épicos en tu carrera fue hace en 2013 me gustaría que le comentaras a la gente desde que empezó el fin de semana todo lo que hiciste hasta el domingo todo lo que hice bueno llegué llegué a ser hiper confiado y eso fue el problema porque había ganado dos o tres carreras seguidas me había puesto líder del mundial y los últimos dos tests que hicimos antes de la carrera volé volé en la pista entonces llegas en mi circuito preferido voy a ganar sobrado entonces por la mañana hice primero le saqué medio segundo al segundo que es una barbaridad en MotoGP parece poco pero es muchísimo pero como siempre el clima holandés casi siempre llueve entonces llovió a cántaros y quería también ser más veloz en agua y demostrarles a todos que iba a arrasar entonces ¿qué pasó? que iba en casco rojo para hacerle el mejor tiempo y metí la rueda en la línea blanca y enseguida de estar sano normal 10 segundos después haberte roto otra vez la clavícula la séptima otra vez la misma clavícula aquí me he roto un ligamento pero nunca la clavícula aquí 7 o 8 veces y 6 o 7 operaciones otra vez la clavícula después de las 7 o 8 veces iba con lo que acarrea todo eso te pierdes la carrera te pierdes la siguiente igual te pierdes 2 o 3 carreras recuperándote un dolor terrible ya la cabeza se te va perdido el campeonato perdido el campeonato en principio me iban a operar el lunes porque el doctor Mir que era el doctor oficial del campeonato hasta después de las carreras del lunes no podía operar tenía que llegar en el circuito pero el dolor era tan terrible tan fuerte porque me había roto la clavícula en decenas de pedazos no era una una fractura limpia sino la clavícula había prácticamente explotado que me dolía todo porque los huesos te quieren salir y te pinchan la piel es súper doloroso calmantes de todo morfina de todo pero me seguía doliendo entonces quiero operarme quiero operarme quiero operarme y a las 8 de la tarde en el hospital cerca del circuito conseguimos alquilar a última hora un avión privado para salir desde el aeropuerto de de Groningen y operarme esa misma noche de madrugada en Barcelona un doctor que habíamos encontrado que nos había dicho que podía hacerlo rápido y que no había problema entonces descartamos de dormir el lunes nos operamos allí operación fue bien me levanto y ostras me encuentro mucho mejor con mucho menos dolor que 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 cuando me había caído eso es el sábado por la mañana entonces ahí me encontraba también que la idea de volver al circuito se me empezó a a a meter en la cabeza pero claro nadie lo había hecho ningún piloto había corrido después de 30 horas de la operación y entonces me acuerdo de de intentar convencer a mi equipo mi equipo pensaba mi equipo personal pensaba que estaba loco fuimos a hacer la 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 maleta y y publiqué en Twitter volvemos a hacer y la gente flipando los periodistas mis rivales no se lo podían creer este tío está loco cómo puede hacer algo así vendrá y dará un par de vueltas y se meterá en boxes y ya está y llego allí una expectación brutal decenas de cámaras mi llegada con el aeropuerto y entrando en el circuito entrando en el motorhome la gente alucinada pero sin muchas esperanzas y yo ahí con mi fisio ya en el motorhome me pongo a hacer flexiones no flexiones completas pero flexiones en la mesa y haciendo flexiones ya o sea para ver que la clavícula la clavícula aguantase el doctor Mir me desaconsejó hacer la carrera evidentemente pero yo no quería perder puntos con Pedrosa que era que era el líder del mundial y con Márquez que Márquez estaba tercero y Márquez no lo dábamos lo dábamos por que al final no iba a ganar pero al final ganó el campeonato entonces no no tenía muy en cuenta tenía muy en cuenta Pedrosa en ese momento no quería perder puntos con Pedrosa entonces en el warm-up antes de la carrera a mitad de warm-up me estaba en casco rojo haciendo el mejor tiempo al final terminé entre los cinco primeros en el warm-up la afición ya flipando ¿no? alucinando o sea pensando que a la segunda vuelta del warm-up me iba a meter a boxe si iba a cancelar el gran premio y irme a casa hasta el primero el más rápido a mitad de entrenamiento entonces termina quinto en el warm-up y salí a la carrera y salía el 12 porque el tiempo que hice el viernes me valió para estar el 12 en clasificación o sea era tan superior que incluso el primer entrenamiento del viernes ese tiempo era el 12 o mejor de todo el fin de semana imagínate lo rápido que lleva ya enseguida entonces salía el 12 la suerte de ese año es que había muchas CRTs que son motos eran prácticamente de calle adaptadas al circuito que servían un poco para rellenar la parrilla de tantas pocas motos que había entonces la organización decidió meter esas motos que eran mucho peores para rellenar un poco la parrilla y esas motos las adelanté con facilidad me puse cuarto incluso con la clavícula rota recién operada estaba pillando alcanzando yendo más rápido que Pedrosa Rossi y Márquez que estaban en perfectas condiciones yo no me lo podía creer imagínate la gente ¿qué pasó? que me infiltraron muchísimo para poder aguantar con el dolor pero a mitad de carrera el sobresfuerzo de este brazo para compensar la falta de fuerza del otro y la bajada del efecto de de los pinchazos pues hizo que mi rendimiento empezase a bajar se me escaparon pues evidentemente Pedrosa Márquez y y Rossi y me cogió Crashlow después pasé del cuarto al quinto termina quinto que era un milagro y y en realidad yo creo que que lo es es un milagro así que es verdad que bueno el circuito que mejor se me daba estaba en un estado de forma y un estado físico increíble había cuatro o cinco motos buenas en realidad porque las otras eran más malas las Ducati que todavía eran muy poco competitivas y las CRT se juntó un poco todo pero aún y así ir con una clavícula recién operada pilotando una moto de casi 32 caballos durante 45 minutos al máximo nivel con los mejores del planeta y terminar quinto para mí no es porque lo haya hecho yo pero fue prácticamente un milagro ¿y qué es lo que te motivará en tu vida? ¿qué es lo que me motiva? antes te motivaba a ganar ¿ahora qué te motiva? ahora mi competición aparte de que corro en coches y me divierto y y un poco la faceta competitiva que que me dejó a faltar las motos la compenso con correr en coches pero no a un nivel tan obsesivo aparte de eso mi mi competición está con las con con las inversiones es mi competición por eso soy súper curioso también con eso he trasladado el perfeccionismo al tema de inversiones y me puedes ver la mayoría del tiempo pues mirando vídeos de youtube de etfs de real estate de cómo gestionar tu dinero me ves en la aplicación de Sequinafa yo me gestiono parte de de mi patrimonio en bolsa o sea he elegido tres o cuatro gestores yo soy el cuarto y competimos entre los cuatro a ver quién obtiene mejores rendimientos entonces yo mi cartera por ejemplo es una cartera solo de etfs los etfs te cuesta muy poco costes costes del etf es 0,003 del vanguard o 0.10 entonces creo que los etfs sobre todo el sp500 el nasdaq superan la mayoría de los fondos elijo solo etfs y te puedes creer que soy el segundo de los cuatro he estado primero en en mucho en mucho tiempo increíble pero porque soy muy perfeccionista y entonces he hecho una una recerca como se dice una una búsqueda los mejores etfs de los últimos diez años una selección una lista y voy haciendo el dólar costa veras voy comprando cada mes de cada etf un poco para hacer la media o sea obsesivo perfeccionista en eso y esa es mi competición ahora mismo y por eso no me aburro por eso tengo un objetivo ahí aparte de más o menos estar en forma física digo una horita de entrenamiento un poco gestionar un poco mi vida donde hago las vacaciones donde viajo gestionarme los hoteles hoteles que estén bien pero que no me cuesten una burrada o sea siempre estoy ocupado y no me aburro el miedo de deportistas de los deportistas retirados que se deprimen o se aburren no ha sucedido conmigo para nada al contrario yo soy mucho más feliz ahora también porque soy muy afortunado y por lo que he conseguido y lo que puedo disfrutar que cuando corría en MotoGP sin ninguna duda bueno Jorge pues muchísimas gracias por haber estado en Tengo un Plan para nosotros ha sido un verdadero placer para mí sobre todo que te he visto tantos domingos en casa con mi padre así que muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias a vosotros ha sido una conversación muy interesante a ver si habéis tenido preguntas realmente interesantes que no que no me han hecho a lo largo de mi carrera algunas sobre todo y estoy feliz de haber las podido responder y trasladar a la gente mi experiencia a ver si le sirve también en su vida si quieres aprovechar y decir algo a la gente de próximos proyectos o que te sigan o donde te pueden seguir sabes lo que quieras aprovechalo estamos ahora en el proceso de hacer un podcast personal que en donde vamos a hablar sobre todo va a ser una fuente de inspiración y consejos por parte de sobre todo el invitado voy a entrevistar a un invitado que pueda aportar a la gente cosas tanto a nivel de inversiones como ha invertido los errores que ha tenido los aciertos como invierte su dinero por ejemplo hay inversiones sacrificio muy importante como se ha sacrificado que es lo que hace que es lo que le ha permitido ser lo que es y también de disfrute de la vida que también es importante lo que hemos hablado de compaginar disfrute de disciplina y tener un buen compromiso entonces esos tres temas entre otros van a ser clave fundamental de este podcast que pronto veréis muy bien genial pues si lo tienes ya preparado lo dejadme por ahí y si no que la gente esté muy atenta chao nos vemos en el siguiente gracias chicos adiós perfecto Jorge tío chau